Hola que tal amigos, soy Lumen del canal de maestro de informática de español hoy en esta nueva clase en un nuevo video, les voy a enseñar a como saber cuando se vende en este caso tu paquete de BTV de Skype de prepago, hay que localizar el canal numero 100 o el mosaico principal puede ser desde los números o desde el control, ahí viene el mosaico principal en el mosaico vas a localizar donde dice BTV, estado de cuenta que es la parte de abajo y aquí donde aparece última recarga el 7 de mayo y vence en este caso el 7 de junio, recarga antes del 1 de junio para tener los beneficios porque está otorgando algunos canales gratis BTV por esta cuestión de la contingencia, entonces de esta manera es como puedes observar cuando se vence el paquete además de conocer tu numero de cuenta de Skype o en este caso de BTV eso les ha de servirse a Gustavo, salud, ánimo y quizás nos lo mejor nos encontramos en el próximo video aquí también puedes encontrar la guía de BTV y en este caso como recargar numero de cuenta, las diferentes tarifas que hay y en este caso también como rastrear tu cuenta o en este caso el código QR para que la puedes pagar en este caso centros autorizados, ánimo y que tiene lo mejor y en este caso de la guía de BTV